los viajes son experiencias inolvidables que perduran en nuestros recuerdos nos ayudan a crecer internamente y a ver la vida desde otra perspectiva y sin duda agregan un sentimiento de felicidad en ella todos alguna vez hemos hecho un viaje ya sea dentro de nuestro país o fuera de él tal vez en familia con amigos o en pareja pero seguramente alguna vez has pensado en la idea de hacer un viaje solo o de plano estás muy decidido en este vídeo miraremos algunos puntos que debes tomar en cuenta al momento de hacer tu primer viaje solo cabe resaltar que nunca será suficiente la cantidad de consejos de un listado que te pueda dar en este vídeo ningún lugar ni viajes igual a otro te aconsejo que busques información específica del destino que vayas a visitar número 7 investiga muy bien el lugar donde quieres ir lee sobre el país y regiones donde estarás su moneda y el valor equivalente a la tuya mira fotografías y familiarízate con los sitios de interés de la ciudad procura tener noción de lugares potencialmente riesgosos que como en toda ciudad del mundo podría tener número 6 lleva más dinero del que calculas es cierto que el dinero en cantidad no condiciona si el viaje va a ser bueno o malo pero es importante que lleves un poco más de lo que calculas para cualquier eventualidad que se presente durante el viaje y muy importante no cuentes dinero en efectivo en la calle número 5 ten resuelto el hospedaje los albergues y los hostales podrían resultarte una mejor opción que los hoteles por su bajo costo y porque podrías conocer otras personas que también viajen solos actualmente existe un sinnúmero de aplicaciones que te podrán ayudar a encontrar el lugar ideal para tu estadía mi recomendación es que tengas reservado desde antes de salir de tu país las dos primeras noches en la región de tu destino así sabrás dónde dirigirte una vez salgas del aeropuerto y tomar un taxi que te lleve directo esto evitará que te desorientes pierdas tiempo o te pierdas en una ciudad que tú no conoces y haz lo posible por llegar antes del anochecer número 4 usa ropa cómoda durante el viaje caminarás mucho también estarás sentado por un buen rato sobre todo cuando estés en travesías largas de una región a otra en autobús te podrás encontrar también actividades donde tendrás que moverte bastante así que te recomiendo llevar ropa cómoda y acorde al clima de la región siempre es bueno llevar lo necesario y viajar ligero número 3 deja avisado a tu familia o amigos cercanos dónde y cuánto tiempo estarás fuera una vez estés en tu destino ponte en comunicación con ellos para avisarle que estás bien y ofrece un número de contacto donde puedan mantener comunicación constante contigo es muy importante sobre todo si se presenta alguna emergencia número 2 puede que viajar solo sea un bombardeo de nuevas experiencias pero siempre habrán momentos en que tendrás que estar sentado o esperando algo por mucho tiempo una buena canción o lectura que acompañe tu trayecto no vendría nada mal número 1 cuida bien tus documentos son igual de importantes que el dinero o tus pertenencias ya que con ellos te identificarás ante las autoridades del país que visites y en algunos establecimientos requerirás presentarlos te aconsejo que tengas una copia en papel de tus documentos incluso una foto en tu móvil si bien donde te lo soliciten tendrás que presentar los originales una copia o fotografía puede serte útil si llegases a extraviar lo podría seguir dándote un sinnúmero de recomendaciones para tu primer viaje pero como te mencioné en el inicio del vídeo cada viaje es un destino y un mundo diferente por eso esto podría apenas ser básico pero de seguro que te ayudarán a dar ese paso tan especial que tanto llevas pensando hacer te invito a que investigues todo lo que puedas de ese destino que quizás marque tu vida de allí en adelante atrévete y vívelo espero te haya gustado el vídeo esto es hill hiking por favor deja un me gusta no olvides compartirlo y por favor suscríbete nos vemos en el próximo